Podcast TDH, bienvenidos. ¿Por qué de una u otra forma para el hincha es más benévolo? Si el puntaje, que supongo que debería ser eso, o el estilo de juego, lo digo específicamente porque hay personas que todavía no le creen a la América de Guimaraes porque dicen que todavía es un equipo flojo. Conmigo hoy en este día me acompaña nuestro productor Yossi Vanay Rojas, normalmente uno lo ve detrás de cámaras en cada una de las producciones de tiempo del hincha, pero hoy está con nosotros para unirse a este debate en este podcast que tenemos el día de hoy. Yossi, bienvenido, y bueno, este América tiene algo especial, tiene unos muy buenos números, pero el estilo de juego es lo que a muchas personas le deja pensar, ¿por qué? Bueno Juanse, buenas noches, buenos días, buenas tardes, como usted dice, en cualquier lugar que nos estén escuchando, y pues primero que todo gracias por la invitación, a partir de hoy yo creo que va a ser habitual que estemos debatiendo un poco de estos temas, y yo sí creo que para mí prima el tema del resultado, sin importar el estilo de juego, sin importar muchas otras cosas que al hincha en realidad de pronto le afectan por X o Y motivos, pero para mí prima el resultado porque es lo que necesita América en estos momentos, el hincha está necesitado, está, ¿cómo lo llamamos?, urgido de algún resultado positivo, y pues se están dando, o sea, América a la fecha, fecha 11, tiene 21 puntos, sí, entonces creo que con eso basta. Y que a lo último, pues cuando se consiguen los objetivos, yo creo que muy poca gente se acuerda de cómo jugaba un equipo. Bueno, sí, hay equipos que a través del tiempo han vislumbrado por lo que es su estilo de juego, pero en última siempre queda la estrella, el título, el reconocimiento, que es lo que el hincha quiere, y es que estamos hablando de que América no queda campeón desde el año 2008, estamos hablando ya de una década y un año de más, es decir que el hambre y la sed de título es urgente, por eso a muchos hinchas como que esto es lo primero, aparte vamos a analizar un poquito lo que ha sido la trayectoria de América en estas primeras 11 fechas, los números que ha dejado, las cosas por ahí que debe corregir, y esto pues avalará o no lo hará lo que ha sido este América versión 2019-2 al comando de Guimaraes. Yo lo único que tengo claro es que, digamos lo que digamos, el hincha va a llevar siempre la contraria, porque hay gente a favor, hay gente en contra, no sé cómo llamarlo, pero América desde hace mucho, si te pones a ver, en los títulos anteriores, América en muchos títulos no jugó de la mejor manera, pero consiguió el resultado, incluso creo que en el tricampeonato uno de esos títulos no fue el mejor América que hayamos visto, incluso entra colgado, y termina siendo campeón, que es lo que permite el tema de nuestra liga, y eso es lo que pensamos mirar el día de hoy. Primero, apartamos de una base, la nómina América es una nómina que para mí cumple las expectativas de lo que al menos uno esperaba, al principio no, pero después empezaron a llegar jugadores que han sido importantes, el caso de Dubán Vergara me parece que es importantísimo, Rangel, Rangel ha cumplido porque viene haciendo goles, cinco goles a la fecha. Eso es muy importante, algunos hinchas del Junior de hecho por ahí decían, miren, ustedes dejaron ir a Rangel y mire que con América está fluyendo, entonces ahí tenemos dos aciertos, Volpi lo viene haciendo muy bien también en el arco dando garantía, saliendo figura en algunos partidos también que han significado puntos importantes. Bueno, y aquí va mi primer punto a favor de Guimarães, es decir, el man ha llenado de confianza, el DT ha llenado de confianza a los jugadores, sobre todo a Rangel, que es un jugador que de pronto en otras, en otros clubes no pasaba eso, jugaba dos partidos, no la metía y lo sentaban, en el caso de Junior que duró mucho tiempo sentado, bueno, en fin, todos los equipos por los que pasó, pero Guimarães sí ha tenido eso, le ha dado la oportunidad a muchos jugadores, incluso sin importar lo que diga el hincha, porque esa es otra, simplemente creo que el partido contra Jaguares fue donde le hizo caso al hincha que metió la tromba de una, y en el segundo tiempo el equipo le costó, pero se atrevió y eso ha sido importante, porque él, entonces ese es mi primer punto a favor, ¿por qué? porque ha llenado de confianza el jugador, lo ha llenado de confianza, sea el que sea, ha estado allí, le ha dado minutos, incluso Zuluaga que es un jugador resistido, porque por muchos hinchas, incluso para mí también lo es, pero lo ha tenido las once fechas, entonces digamos que el primer punto a favor de Guimarães es ese, que ha llenado de confianza a los jugadores. Y hay un jugador que ha sido resistido por parte de la hinchada, pero que los números avalan a este jugador, que precisamente lo tenemos en línea y está con nosotros justamente hoy para hablar en este TDH Podcast, y es nada más y nada menos que Jesús Cabrera, Jesús bienvenido, y bueno, gracias por estar en Tiempo del Hinchapodcast, y bueno, ya son once fechas, ustedes están en un muy buen puntaje, mejorando, ganaron el Clásico, salvaron un punto muy importante en Montería con Jaguares, que es un rival muy duro, con una plaza muy difícil, usted se reporta en el marcador y su crecimiento ha sido también importante, pero nos gustaría saber, ¿es el balance de estas once fechas de usted ahí dentro de América cómo lo vivencia? Bueno, gracias por la invitación, creo que el balance para mí es positivo, porque el grupo, como tú bien lo dijiste, ha tenido puntos altos en un torneo donde rivales complicados y que de pronto por ahí no habíamos conseguido esos resultados. Ahí está la clave, creo que el trabajo en equipo, tenemos una buena nómina y cada uno de mis compañeros ha suplido bien la posición que le ha tocado y el momento que le ha tocado, y creo que el buen momento pasa por ahí, por el empeño y la dedicación que están poniendo cada uno de mis compañeros en cada juego, y creo que de pronto por ahí si hubiéramos sacado un resultado más positivo en Montería y estuviéramos hablando de un liderazgo. Jesús, el técnico Alessandre Guimaraes todavía es muy resistido por gran parte de la hinchada. Sí es cierto de que a medida de que ha ido pasando el tiempo, pues más hinchas están creyendo porque hay resultados, y si hay resultados, eso es fruto de que algo está pasando. A usted que está ahí en la interna y que es dirigido por él, ¿cómo es el trabajo de él? Y obviamente yo creo que tiene que haber mucho mérito en los resultados que están teniendo, ¿no? Bueno, creo que el profe Guimaraes tiene una experiencia muy alta en cuanto a lo que se trata de torneos internacionales, y pues obviamente viene un medio donde digamos no conocía, pero se está viendo y notando el trabajo que está haciendo, yo creo que en el poquito tiempo que lleva se han visto cosas, obviamente entiende la inmediatez con la que demanda el hincha americano uno, pero nosotros desde adentro sabemos de que partido a partido hemos ido mejorando mucho acerca de lo que él quiere, y obviamente nosotros que estamos dentro de la cancha sabemos de que el proceso necesita tiempo, necesita vivenciar cosas y lo está haciendo, a través del buen momento que estamos pasándolo vamos a ir mejorando. Bueno Jesús, muchas gracias por estar con nosotros en TDAH Podcast, que sigan llegando los goles, que siga llegando el buen fútbol y obviamente que sigan llegando los buenos resultados. Bendiciones. Amén, amén, muchísimas gracias a ustedes, Dios los bendiga y que bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes de Tiempo del Hincha, un buen programa y que Dios los bendiga. Bueno, ahí teníamos a Jesús Cabrera, bueno Yossi, uno de los jugadores más resistidos, pero los números lo avalan, también es importante. Bastante resistido, bueno, incluso a mí me agrada porque acaba de decir que escucha Tiempo del Hincha, pero bueno, Jesús ha sido un jugador importante este semestre y el anterior, este semestre lleva tres goles y dos asistencias, me parece que pues a mitad de semestre y llevar estos números con un jugador que de pronto la gente no lo tiene en buen concepto, está bien y lo hace bien, tiene tiene cualidades, tiene ganas, porque eso también hay que destacar desde América, que se le ven ganas. Y eso es lo que tenemos que, es el motivo de este podcast, porque es que estamos hablando de los números de América versus lo que es el rendimiento y el modo de juego. Vámonos un poquito a analizar lo que han sido las fechas de América. Fecha 1, América debuta ganando 2 por 1 ante Alianza, luego va a Ibagué y le gana al Tolima 1 por 0, no es detalle menor, está ganando una plaza muy complicada como es Ibagué, luego empata 1 por 1 con Patriotas y ahí empezamos un poquito a sospechar de que a América le costaba de local. Luego por Copa pierde ante Once Caldas en lo que sí mereció ser una goleada y Volpi estuvo muy bien. Después va y le gana a Junior en Barranquilla 1 por 0, otra plaza jodida y América ahí se hace con el triunfo. Después va y pierde estrepitosamente contra Medellín en el Atanasio 4 por 1, en un partido que es bien extraño porque creo que América no lo debió perder al menos de esa forma, recuerden de que América es quien se va ganando con gol de Rangel. Después viene a jugar Copa en el que es para mí el peor juego de América en el semestre que empató 0 por 0 sin ideas, sin opciones. Luego empata ante Águilas, luego va a Bogotá enfrentar a Santa Fe, le gana 2 por 1 donde América mostró un juego interesante. Se complica un poco contra Envigado en la fecha 6, en la fecha 8 perdón, pero gana 1 por 0. Después va a Manizales y vuelve y pierde con 11 Caldas. Y aquí me parece que viene la mejoría en estos dos últimos partidos, específicamente en el juego, porque los números están. Que es el clásico donde América hace un buen segundo tiempo ordenado y eficaz y ante Jaguares que con mucho punto honor empata eso. Hay errores que tiene América, yo sí. Virtudes, sí. Las ganas, es un equipo entregado, es un equipo que tiene mucho, pero también tiene errores que hay que demarcar. Sí, y ese sería el primer punto negativo de este América, que sería la defensa. O sea, la defensa ha estado muy relajada, muy tranquila, muy pasiva. O sea, póngale el adjetivo que quiera. Ha sido así, ¿sí? Contra Alianza, usted lo mencionó ahorita, cuando América ganó el gol que hace Alianza, viene un error por un agarrón de Marlon Torres. Son cosas que no deben de tener clara y más jugadores de experiencia, como los dos centrales de América. Y usted toca algo ahí muy importante, y es que América también le ha costado mantener los partidos cuando los va ganando. Le pasó ante Alianza y termina pidiendo tiempo. Envigado también lo complicó. Patriota le sacó puntos. El Deportivo Cali hizo un buen primer tiempo, le iba ganando tranquilo, un expulsado, no supo manejar el tema y termina pidiendo tiempo. Jaguares lo ganaba tranquilo también. Después el equipo se queda físicamente. De pronto este es el más entendible por el tema climático, que hayas muy jodido, y el equipo pues termina empatando agónicamente. Entonces, eso sí, al equipo le cuesta sostener los resultados. Pero tiene algo a favor también, que es lo que queremos hablar también a favor. Y es que tiene jugadores que vienen creciendo, y es ahí donde también entra la mano de Guimaraes y también el amor propio que algunos jugadores le muestran a la camiseta. Sí, es verdad. Hay jugadores que, o sea, en verdad se le nota que quieren estar en el equipo, que luchan por una titular. Es el caso también de Cristian Álvarez, que cuando entra lo ha hecho bien. Incluso en el partido, bueno, no recuerdo exactamente ahora qué partido, entra y hace gol. Frente a Envigado. Frente a Envigado. Un golazo. Entonces, digamos que esa lucha, esas ganas de tener la titular, de mantenerse, de sentir la camiseta que muchos hinchas pedían. Porque a lo largo de que América ascendió, lo único que se le ha pedido a los jugadores es que sientan la camiseta. Muy poco lo han hecho. Y a este América se le ven esas ganas. Entonces, creo que esas ganas ayudan mucho también a tapar los errores que vienen sucediendo y sobre todo en defensa. Es el caso, por lo menos, del Central Segovia, que el semestre pasado era el ídolo. Ya lo iban a colgar. Pero este semestre ha tenido muchos desaciertos, muchos relajos. Relajos y altibajos y altibajos. Y nadie le quita que pronto, verdad, o sea, el jugador puede meter ganas, tener ganas, todo lo que quieras, pero le ha costado, le ha costado bastante, ha tenido muchos errores. Y eso la hinchada también se lo ha hecho saber. Y que es algo que también tenemos que buscar alguien que pueda entenderlo o explicarlo. Que haya pasado, que haya vivido esa situación, que haya pasado por ahí. Y qué más que recordar a un lateral que pasó por América de Cali, por allá en el año 2003. En esa América que, inolvidable, que le gana River, le gana Racing, se queda con Boca. Pero que quizás es el último Gran América que sacó la cara internacionalmente. Así que vamos a invitar en este TDAH Podcast del día de hoy a Kilian Birbiescas. Kilian, bienvenido. Qué bueno saber de usted. Y bueno, y antes de cualquier cosa, supe que tuvo un inconveniente con su salud. Me alegra mucho que no haya pasado a mayores. Y bueno, cuéntenos un poquitico qué fue lo que sucedió. ¿Cómo están? Bueno, la verdad que... Se pasó por un momento difícil, un momento crítico. Me dio un infarto cerebral. Y gracias a Dios, pues, me hicieron una intervención por medio de un cateterismo para colocar un tester ahí. Dentro de todo lo que pudo haber pasado, las consecuencias tan difíciles que pudieron haber sido, pues, estoy bien, estoy con muy buena salud. Muy contento, la verdad. Pues, primero, por estar con muy buena salud. Y segundo, pues, porque se puede seguir disfrutando del fútbol. Nos alegramos mucho, de verdad, Kilian, de que las cosas hayan salido avante, airoso de esa situación. Y bueno, usted vivió el camerino desde América en ese año 2003, donde había mucha presión. Fue campeón con América también. Pero, ¿cómo un jugador, digamos, puede vivir, o la mentalidad del jugador donde tiene que estar, cuando se le exigen resultados, pero al mismo tiempo se le exige buen juego? Y cuando están los resultados, entonces, hay hinchas que te dicen que el equipo no está jugando bien. O puede ser lo contrario, el equipo juega bien y no saca los resultados. Kilian, ¿dónde está el equilibrio entre estos dos factores? Entre el buen juego y entre sacar los puntos. ¿Y qué será más prioritario? A ver, uno respeta mucho la opinión del hincha, ¿no? Son ellos los que pagan una boleta para entrar a un estadio, los que hacen el esfuerzo domingo a domingo o cada 15 días para poder acompañar al equipo de local, los que viajan y acompañan al equipo cada 8 días. En mi opinión, América ha jugado muy buenos partidos. Yo lo pude ver aquí en Ibagué contra Tolima y jugó un muy buen partido. Jugó un equipo con criterio para jugar a la pelota. O sea, que obviamente se están adaptando, ¿no? Se están adaptando a un nuevo cuerpo técnico. Es normal que un equipo tenga altibajos. Es muy difícil que un equipo mantenga una irregularidad en un torneo. Pero América, por eso está en los primeros lugares, porque ha mantenido muy pronto una forma de jugar que lo ha llevado a conseguir puntos. Entonces, ¿cuál es el objetivo a corto plazo en un campeonato así? Y clasificar en los 8. Y América, como América es un equipo grande, tiene que clasificar en los primeros puestos y jugando bien. Entonces, por eso el hincha de pronto exige eso. Pero en mi opinión, América está haciendo las cosas bien. Hay con que seguir mejorando, ¿no? Entonces, uno se ilusiona, ¿no? Uno se ilusiona con otra estrellita. Kilian, muchas gracias por estar en TDH Podcast nuevamente, agradeciéndole obviamente su participación y contento de que su salud esté en evolución y que pueda seguir brindando de sus conocimientos allá en Ibagué, allá en Tolima, a todas esas escuelas que lo necesitan de su experiencia. Bueno, muchas gracias. Muy amable por la oportunidad que me dan siempre de hablar de la mechita, del equipo que uno lleva en el corazón. Un saludo a todos los hinchas Podcast. Y bueno, ahí estamos siempre pendientes y a la orden. Era Kilian Birbieska desde América del 2013, muy recordado. Qué grato, qué grato escuchar a Kilian. Juanse, la verdad, me trae recuerdos porque esa jugada que hace contra River Play, mejor dicho, fue una noche increíble. Y después, pues yo creo que por esa misma jugada es que River lo manda a pedir, ¿no? Porque hizo una Copa Libertadores extraordinaria y la verdad, qué bueno que su salud esté en franca mejoría. Y bueno, Dios, es el momento también de invitar a los dolientes de esto, a los hinches de la América que nos pueden dar un concepto de pronto más desde el sentimiento, desde el corazón, porque puede que nosotros estemos equivocados o no y de pronto la gente nos ilustra un poquito más. Hoy vamos a invitar a Mauricio Bermúdez. Él es el escritor, valga la redundancia, del blog, escrito con el alma que yo al menos... Muy buen blog, muy buen blog. Yo lo leo todo el tiempo después de los partidos de América porque tiene una manera única de escribir. Te conecta a través de sus letras con lo que sucedió en el partido y aparte tiene también una habilidad muy poética a la cual lo felicitamos mucho, Mauro. Bienvenido. Y bueno, Mauro, si uno analiza la campaña de América en esas 11 fechas, los puntos están, el resultado se ve y yo supongo, o qué debe priorizar uno de la hinchada, porque es que todavía hay muchos que dicen, ah, pues este equipo le falta, este equipo no juega del todo bien, este equipo le cuesta. Entonces, ¿de dónde está el equilibrio? ¿Qué será más importante a lo último cuando los resultados están dando qué hay por decir? Hola Juan, un saludo especial y muchísimas gracias por la invitación. El balance de América de Cali a la fecha es bastante positivo, tiene una cantidad importante de puntos muy por encima de la media para esta altura del campeonato. Ha consolidado jugadores importantes en diferentes posiciones y en posiciones claves del campo de juego, como el arquero, el primer central, la pareja Carrascal Sierra, Pizano, el mismo Vergara y ni se diga de Rangel que cada vez se está jugando mejor. Los resultados se están dando, es un equipo práctico, poco vistoso, poco llamativo, no defensivo como erróneamente se cree o se creía, y solo hay que ver que este equipo ha marcado gol en todos los partidos que ha jugado. Entonces, tiene muchas, muchas cosas para que revisten análisis, pero el balance, si usted me pregunta por el balance, claramente es positivo. Y que Mauro, pues si uno mira los resultados de América es que no son cualquier cosa, es que estamos hablando de que le está ganando, le fue y le ganó al Tolima, Nibagué, rival durísimo, no sé cuántos equipos van a ir a sacar puntos allá, le ganó a Junior en Barranquilla, por más de que pueda estar alicaído, viene de ser bicampeón, tiene unos pergaminos importantes, le gana a Santa Fe que reaccionó en las últimas tres fechas y se estaba metiendo otra vez en la pelea en Bogotá que hace rato a América no le ganaba a Santa Fe. Y América se ha quitado como ese fantasma un poquito de que le costaba con lo grande, le gana al Cali en el Clásico y esos son números y resultados que no se pueden simplemente como por debajear o no tener en cuenta. De acuerdo Juan, este equipo ha obtenido resultados importantes en plazas complicadas y ante rivales de peso y en algunos casos como en Bogotá contra Santa Fe haciendo un muy buen partido. A mí me parece que al entrenador le costó el inicio del campeonato, le costó adaptarse a este medio tan particular, porque pues yo no creo la verdad que lleve dos o tres años siguiendo la liga colombiana y siguiendo América de Cali, la verdad que eso no lo creo. Lo que pasa Juan es que América de Cali lleva 12 años sin dar una vuelta olímpica y de esos 12 años pasó 5 años en segunda división con todo el desgaste que esto conlleva. Aparte vamos a cumplir 17 años de la última gran presentación internacional que fue la semifinal de Copa Libertadores en 2003. Entonces todo esto es una carga, un estrés colectivo que nos lleva a los hinchas a los extremos, a no tener un punto equilibrio, un punto medio. Yo prefiero siempre el resultado y más en este momento histórico de América de Cali. Quiero volver a ser campeón y si me toca recordar a este equipo de Guimaraes como el equipo que volvió a ser campeón después de tanto tiempo, lo recordaré con gran alegría. Necesitamos volver a sonreír con todo eso que siente el hincha cuando su equipo da una vuelta olímpica. Mauro, mil y mil gracias por tu participación y yo sí creo que Mauro dice lo último lo que es la conclusión de este podcast del día de hoy. Es que la hinchada o la generalidad, salvo algunas poquísimas excepciones, quiere resultados, entrar a pelear las finales para poder conseguir un título porque los equipos grandes viven de los títulos. ¿Cuántos equipos no han pasado que uno ve son unas nóminas estelares, juegan bien pero no ganan nada? No, y es así Juanse, porque en últimas lo que prima aquí, por eso lo dije desde el principio, es el resultado. Sí, el hincha de América está ávido de resultados y es necesario para llegar a meterse a los cuadrangulares y pues por ende disputar una final y quién dice que no, el título que tanto anhela el hincha americano. Ahora, otro punto a favor de esta era Guimaraes es cuál, se le ha ganado a los equipos grandes. Tolima es considerado ya un grande porque no es fácil ir a ganarle. Y es un equipo muy complicado en Ibagué y en todos lados es un equipo muy complicado. Junior, Santa Fe, el Clásico se ganó, se ganó bien, que costó un poco pero se ganó bien. Entonces, digamos que hasta la fecha Guimaraes ha hecho lo que en otras temporadas no se ha podido, que es ganarle a los llamados grandes. Entonces, vamos a ver cómo le va con Nacional, vamos a ver cómo remata el torneo pero hasta ahora lo ha hecho bien y hasta ahora los, como te decía, los puntos lo avalan, el juego de pronto no nos guste, si les guste. Hay mucho que desear del juego de América aún, porque es una montaña rusa, pero está cumpliendo con el objetivo que es hacer los puntos, hasta el momento los tiene, creo que se va a clasificar a los cuadrangulares y por qué no soñar con verlo en una final en diciembre. Dejando muy en claro de que estamos en la mitad y que hay equipos que pueden llegar a desinflarse, esperamos que no sea el caso de América, como también pueden fácilmente asegurar rápido qué es lo que debería hacer el equipo de Guimaraes. Rápidamente a América le faltan partidos importantísimos, Millonarios en Bogotá, Nacional en el Pascual, Cúcuta que está peleando allá arriba y ahí pues también se van a mirar muchas cosas. Es decir, en esas 11 fechas se van a ir consiguiendo los resultados, pero también hay que decirlo, el equipo tiene que mejorar, tiene que mejorar para que después ese tipo de baches que también hemos hablado específicamente en lo defensivo, pues no terminen pasando factura y que luego en unas finales pues no se pueda cometer esos errores porque eso sí te lo van a cobrar. ¿Algo más que añadir, señor? Sí, Juan C, por añadir, seguir insistiendo en lo mismo que desde el inicio. Guimaraes ha cumplido, ha hecho los puntos necesarios. Gústenle o no le guste a la hinchada cómo juega, cómo plantea, los cambios que hace, las alineaciones que para. Bueno, de todas formas ha cumplido, ha hecho los puntos y eso hay que destacarlo. En últimas, lo que debe importar es eso. Por eso dije, prima el resultado por encima de cualquier cosa y hasta ahora es así. Y que los resultados pues no son fruto del azar. Algo bueno se tiene que estar haciendo para obtenerlos y creo que, como dice Yossi, pues América hasta ahora ha estado cumpliendo de la mano de Guimaraes. Bueno, esto es todo por hoy. Les invitamos a que nos dejen sus comentarios aquí en la bandeja de, según la plataforma que usted nos esté escuchando. Queremos en los próximos podcasts poder contar con cada uno de ustedes, poder sacar sus audios, sus opiniones al respecto del tema. Vamos a estar previamente anunciando los temas que se vienen en estos podcasts para que usted pueda participar y obviamente pues pueda interactuar con nosotros porque este es su medio, este es su espacio y ese es su canal de comunicación también, de expresión para que pues sus opiniones puedan ser escuchadas y obviamente también debatidas con todo el staff de Tiempo del Hinchas. Así que les agradecemos, Yossi. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por el tiempo, Juanse. Y pues creo que fue una conversación amena. Saluda a todos los Tede Hinchas y esperamos pues seguirnos encontrándonos en este espacio. Tede Hinchas, nos escuchamos en una próxima ocasión. Estuvo con ustedes Juanse Cortés y Yossi Rojas que ya pasó por aquí. Gracias a Kilian Birviescas, a Jesús Cabrera y también a Mauricio Bermúdez que estuvieron con nosotros en este podcast. Hasta la próxima. Podcast TDH. Hasta una próxima emisión.